¿Qué es la economía nacional? De que tenemos aumento pagado en tiempo y forma con todos los aumentos que requiere y como dijo anteriormente el compañero Branchi, de una suma fija de 1.650, se liquida tipo FONIT y de 700 pesos pasa directamente al básico con respecto del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo. Quiere decir que tenemos una provincia ordenada administrativamente porque no solamente los docentes sino toda la administración pública y todos los 640.000 habitantes que vivimos en estas provincias es responsable porque hoy como sabemos y conocemos lo que es el sistema de salud, también tiene sus erogaciones. Y hoy se sentó con nosotros y definimos este aumento que lo dio en forma responsable y cumplió con su palabra el señor Gobernador. Nosotros estamos muy contentos por recibir esta información porque estamos trabajando constantemente con el Ejecutivo debido a la pandemia que estamos transcurriendo en este momento. Y bueno, nosotros estamos muy felices porque es un aumento que va a llegar a todos los docentes y lo importante de todo esto es que dentro de 90 días nos sentamos otra vez a dialogar con el Ejecutivo, con el señor Gobernador. Estamos muy contentos en eso y los docentes también pienso que van a recibir como una buena noticia para todos. Gracias.